Bueno, tenemos aquí una foto con un texto. La capa de texto la voy a meter en esta foto que no tiene texto. Le doy con el botón derecho, duplicar capa. Y le digo, duplícamela, pero no en la actual, sino en imagen 083. Y me voy a la imagen 083 y ahí tengo la capa. ¿Que está muy grande? Lo sé. Entonces, voy a coger, voy a seleccionar texto. La herramienta texto, fíjate que cuando estoy fuera pone los puntitos queriendo decir que va a crear una nueva capa. Si me pongo en esta no salen los puntitos. Es que voy a seleccionar. Ya selecciono, le cambio el tamaño. Y la muevo. Ahora, si lo guardas, ahora tiene dos capas. Lo guardas como... Te va a pedir que lo guardes con formato Photoshop. Sonar aquí, ensalada, pimientos. Sí. Maximizar compatibilidad. Sí. Y... Ya está. No. No. Yo te enseñaría ahora lo que puedes hacer. Que es crearte un archivo de Photoshop. Archivo nuevo en blanco. Y ahí... Vas poniendo las capas. Voy a duplicarla otra vez. Sin título 1. Ya estamos. Otra vez. La copia de esta, ¿no? Está aquí. Again. Duplicar capas. Ok. Ando, ahora me la he hecho en una nueva. Ay, Gregoria. Duplicar capas. En... Sin título 1. Ok. Texto. Entonces tú tienes tu archivito. Con tu... Con tu texto y lo vas cambiando. Cosas que puedes hacer. Más. Vamos a recordar. Cambiar. En texto. El color. Más feo no puede ser. Y en capa, estilo de capa. Me puedes quitar el bisel y el relieve. O ponérselo. O ponerle más profundidad. Eso ya sigue feísimo. O menos. Y luego hay una cosa. Que es muy bonita. Y muy divertida. A ver. ¿Qué color le ponemos a este? ¿De qué color pones la letra? Aquí. Igual. Bueno. Una vez que estás aquí. Puedes seleccionar la capa de texto y darle aquí. Donde pone normal. Es como se mezcla esta capa con el fondo. ¿Vale? Le puedes poner superponer. O le puedes poner diferencia. O le puedes poner multiplicar. Depende de lo que le pongas. Se aplica un efecto u otro. Esto se ve mejor con fotos. Pero bueno. Trama. Luz suave. Lo puedes dejar como está. ¿Vale? Esto no es absolutamente necesario. Ya lo verás con otra foto. Y aquí. Ya que estamos. Y hemos aprendido. Podemos darle aquí a desenfocar. Y quiera que no. Fíjate. ¿Por qué me sale esto? De prohibido. Porque estoy en la capa de texto. No la puedo desenfocar. Le tengo que dar a esta capa. Y ahora sí. Desenfoca los pimientos un poquito. ¿No? Piri pi 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 pi. Ahí está. Bien, bien, bien. Y esto que le den. Lo podríamos haber recortado un poquito. Y esto ya está. Precioso. Está bien. Y lo que vimos antes. Para darle un poquito de más luz a... Ajá. Esto era sobre exponer. Ajá. Así que es que salga más luz. Vale, vale, vale. Vale. Esa es citunilla que hay aquí. Ya le doy a todo. Ah, ya, vale, vale. Eso, eso. Eso me interesa. No, ya está, ya está. Quería... El blanco por mucho que lo sobresponga no... Porque quiero algunas puntas así que se vean las... Ya. Gracias, profesor. Usa tus poderes de foto.